Hola, soy Nacho Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Venís! ¡Suscríbete al canal! Cuando venga cerca mío, gritame Cuando venga cerca mío, gritame No, igual trae Acá está bueno porque no se levanta tanta tierra Te puedo seguir un poco mejor Te espero El otro no se levantaba mucho tiempo ¡Echa! ¡No, tranqui, tranqui, tranqui ¡No te pones las manitas! ¡No te pones las manitas! Si querés podés ir acelerando No, yo te digo vale cuando No sé si vos vas esto por mí ¡No te pones las manitas! ¡No te pones las manitas! ¡No te pones las manitas! Casi la queda, amigo Mirá mal, también casi si lo he Casi la queda ¿Ah?